¿Qué es el campo electromagnético? Es una partícula en movimiento. Como pueden ver aquí, les pongo el primer ejemplo, se los voy a hacer muy sencillo, explicárselos, desde el hidrógeno, que es el átomo más chiquito en nuestra tabla periódica, hasta el cuerpo humano, que es lo que nos interesa el día de hoy. ¿Cómo nosotros podemos usar esta ley de la atracción como personas? ¿Por qué creen que esa esfera se está moviendo? La respuesta es porque, como les dije bien, cada partícula en movimiento tiene un campo electromagnético. Dicho campo electromagnético provoca la oscilación del electrón. También esta fuerza electromagnética se le conoce como la fuerza gravitacional. ¿Qué es la fuerza gravitacional? Es la gravedad. Es por eso que todas las partículas o todas las cosas tienen una fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque tienen un campo electromagnético. Pero ahora, ¿qué pasa? Como ya vemos, este es el más chiquito. ¿Qué pasaría si nosotros aumentamos al doble este campo electromagnético? ¿Qué tenemos? Tenemos la molécula de hidrógeno. Como pueden ver bien aquí, al nosotros aumentar dos veces la masa del hidrógeno, ahora es una molécula, ya no es un átomo, como ven, el campo electromagnético aumentó al doble. Además, esta molécula es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es una de las que más reacciona en nuestro planeta. Como pueden ver aquí, el hidrógeno tiene que reaccionar con el oxígeno. ¿Para qué? Para formar el agua. ¿Y dónde encuentra este oxígeno? Lo encuentra en el aire, ya que el aire 79% es nitrógeno y 21% oxígeno. Entonces, como podemos ver, esta molécula al reaccionar con el oxígeno, se forma la molécula de agua. Pero lo que quiero que vean aquí realmente no es cómo es la reacción, sino lo que quiero que vean es que al la reacción ir sucediendo, ¿qué pasa? Pueden estar viendo que la masa también está aumentando. Aquí aumentó ocho veces desde que empezamos con el hidrógeno. Y también la molécula del agua, su campo electromagnético, como pueden ver, también aumentó. Y esto que están viendo aquí, sucede en todas las escalas. Vamos a decir, si aquí esto sigue reaccionando, se forman más gotitas de agua y más y más, y esto tiene secuencia en todo el universo. Como pueden ver aquí, por el mismo principio que el electrón estaba girando en el hidrógeno, es el mismo principio por lo cual la Tierra oscila, pero la Luna oscila alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene un campo electromagnético, lo cual provoca una fuerza gravitacional, lo cual es la gravedad. Es por eso que la Luna no se sale, ¿verdad? Además, quiero que estén conscientes de esto. El humano somos la evolución de 4.5 billones de la Tierra. La Tierra lleva alrededor de 4.5 billones, con B, billones de años de existencia. Y nosotros somos el producto de esta evolución. A través de esta evolución que nosotros hemos tenido, nuestro cuerpo ha generado ciertos generadores de electricidad, es decir, electromagnetividad. Entonces, por consecuencia, nuestro cuerpo tiene generadores o absorvedores de energía. ¿Como cuáles? En el mundo médico nosotros conocemos esto como glándulas. Estas glándulas son los encargados en el cuerpo en general de estas energías. Es decir, si nosotros logramos controlar estas glándulas, nuestro campo electromagnético puede aumentar. Es decir, nosotros podemos atraer más cosas. ¿Qué es una glándula? Es un conjunto de células que sirven para sintetizar los químicos. Un ejemplo muy fácil, imagínense una licuadora, donde el que está pidiendo la orden es el cerebro, y le dice el cerebro a la licuadora, ¿sabes qué? Ocupo estos químicos para estudiar. Entonces, ¿qué hace esta licuadora? Revuelve estos químicos, los revuelve bien, y luego se los entrega al cerebro. Pero al momento de que esté revolviendo estos químicos, suceden dos cosas. Sucede una reacción. La reacción puede ser exotérmica, significa que libera calor, o endotérmica, que absorbe energía. Esto de las glándulas, en el mundo industrial se le conoce como reactores, son los que hacen las mezclas. Entonces, como bien sabemos, son siete principales. En realidad tenemos más de 152 mil glándulas, pero principalmente todas estas glándulas salen en siete. ¿Y por qué en siete, no ocho, no nueve? Ahí viene lo interesante. Como podrán ver, hace 4 mil años, en la India, gente empezó a absorber que la gente tenía este tipo de energías. Se decía, oye, ¿por qué la gente erradia una energía? Entonces, ellos empezaron a investigar, pues, qué partes del cuerpo tenían estas energías. Y se dieron cuenta que no nomás eran siete las energías, sino también que cada una de estas energías radiaba un color. Y por qué siete, ¿verdad? Como ahorita decíamos. Porque realmente la energía no más viaja en siete frecuencias. Las cuales, ¿qué es una frecuencia? Es esto. Esto es una frecuencia. Como ustedes pueden ver, entre más grande la frecuencia, como son aquí en el caso del radio, va cambiando de color. Y entre más chico, como es en el caso de los rayos gamma, pues es otro color. Y nosotros lo que nos interesa es la parte de abajo. ¿Por qué la parte de abajo? Porque es la que nosotros podemos ver y observar. Si se dan cuenta, son siete los colores que son ahí. ¿Por qué tenemos siete glándulas nosotros? Porque a través de toda esta evolución de 4.5 billones de años, nuestro cuerpo se adaptó a la energía del sol, a la energía de la naturaleza. Es por eso que tenemos siete glándulas principales, los cuales, cada una de ellas emite un color distinto. Y si quieren ver otro ejemplo en la naturaleza, para que puedan compararlo, es el arco iris. ¿Nunca se han preguntado por qué el arco iris tiene siete colores? Aquí está la respuesta. La respuesta es, como les dije, nomás la energía irradia en siete maneras. Es por eso que vemos el arco iris y nomás se ven siete, no se ven ocho. Y además lo interesante del arco iris, por eso les puse la molécula del agua, es que el 70% de nuestro cuerpo es agua, ¿verdad? Como bien, si en el arco iris se ven estas energías, ¿por qué nuestro cuerpo, si somos 70% agua, no vamos a irradiar estas energías, ¿verdad? O sea, tiene una lógica, ¿verdad? De por qué. Pero aquí viene lo interesante. Ya hablamos de qué es un campo electromagnético, que trae una fuerza de atracción. Pero ahora vamos a hacer lo interesante. ¿Cómo nosotros, como personas, podemos utilizar estas glándulas? ¿Por qué? Porque sí se puede. Y sí se puede potencializarlas. Como ahorita bien decían, si nosotros hacemos cosas buenas, estamos pensando, suceden cosas buenas. Pero ahora vamos a ponerlo interesante. Este es el campo electromagnético que tienen las personas. ¿Por qué? Como el mismo principio que les platicé del hidrógeno, se hace en forma escalar, lo cual es un cuerpo con estas glándulas. Pero el día de hoy, les quiero platicar de dos glándulas. ¿Cuáles de ellas? La más difícil de controlar y la más poderosa. Para que vean que no se ve. Les voy a poner las más interesantes. Primero, para la glándula pinal, o sea, la glándula pinal, que es la más difícil de controlar. ¿Por qué es la más difícil? Porque es la que está en el medio del cerebro. Está en el medio del cerebro y esta glándula hace mancuerna con la amígdala. ¿Qué es la amígdala? La encarga de producir los químicos del cuerpo, de la cabeza. Y entonces trabaja entre la que produce los químicos, la que revuelve los químicos y controla las emociones y los sueños. Para que puedan entender bien cómo funciona bien la glándula pinal, les voy a hacer una pequeña dinámica. Necesito que participen conmigo para que realmente puedan entender esto. Primero que nada, ocupo que todos cierren los ojos. Necesito que todos cierren los ojos para que puedan entender cómo funciona esta glándula. Ahora quiero que se imaginen, cierren todos los ojos, si no, no va a funcionar, va a estar funcionando otra glándula si no cierran los ojos. Ahora quiero que se imaginen que están en ese lugar increíble que ustedes se imaginan, en el lugar de sus sueños, ya sea una montaña, esquiando, en la playa, en la selva, donde ustedes se imaginen. Ahora a esto le vamos a agregar algo interesante. Imagínense que están con esa persona que ustedes quieren o desean, ya sea su mamá, su familia, su papá, su novio, su novia, sus amigos, sus amigas. Ahora a esto, vamos a agregarle algo todavía más interesante. Vamos a agregarle su comida favorita. Ya sea japonesa, mexicana, francesa, italiana, las que ustedes quieran. Ahora sí, abran los ojos. ¿Cómo se sienten? Me puedo imaginar que se sienten muy bien. La explicación científica de lo que acaba de pasar, al yo estarles diciendo esto, realmente primero, mi voz viajó, mi onda viajó a ustedes. Esta información pasó a su cerebro y la amígdala, lo que les dije, la amígdala, produjo oxitocina, serotonina y dopamina, lo cual crea una sensación de placer. Entonces, ¿qué te dice? Si yo estoy pensando cosas positivas, me voy a sentir de forma positiva. Entonces, realmente esto es lo que hace y lo que hace la glándula pinal, controlar las emociones. En otras palabras, si yo todo el día estoy pensando en cosas positivas y estoy haciendo cosas positivas, mi campo electromagnético de la glándula pinal, que es la llave a todas las demás glándulas, lo cual, porque controla todas las emociones, si yo me siento mal, pues todas las demás glándulas se van a sentir mal. Entonces, aquí con esta glándula, ustedes pueden controlar todo lo que son las emociones. Y con esto, ustedes pueden lograr más cosas. ¿Por qué? Porque en el mundo científico no existe el bien y el mal. Existe el positivo y negativo. Y al tú estar pensando cosas positivas, las frecuencias viajan más. Tu campo electromagnético que ustedes ven aquí, se expande más. Pero ahora sí, vamos a la interesante y a la última. La más poderosa. Como podrán ver, la glándula más poderosa es la del corazón. ¿Por qué? Porque no basta con solo pensar y sentirse positivo, sino también debemos de actuar de forma positiva. Nunca se han puesto a pensar por qué somos billones de personas que seguimos las grandes enseñanzas de los grandes maestros espirituales, ya sea Jesucristo, Mahoma, Buda, Krishna, Dalai Lama, el Papa. ¿Por qué? ¿Por qué son tanta la gente que sigue a estas personas? La respuesta está porque estas personas no solo pensaron, no solo sintieron cosas positivas, sino fueron más allá y actuaron de forma positiva. Si no hay acción, no hay reacción. En otras palabras, tenemos que actuar de forma positiva. ¿Para qué? Para que nuestras frecuencias electromagnéticas, en este caso la del corazón, pueda viajar más. ¿Y por qué viaja más? Porque es más difícil caminar a que pensar que voy a caminar. Es más difícil hacer una obra buena a que pensar en una obra buena. Es por eso que tanta gente sigue a estos grandes maestros porque su ejemplo no solo arrastró con su pensamiento, sino ellos supieron mezclar, igual como les dije ahorita de la glándula pinal a estos químicos, ellos supieron mezclar la unión, es por eso que les expliqué cómo se funcionaba del hidrógeno a la molécula, funcionaba en la unión, la armonía y más interesante, la frecuencia que más viaja científicamente ya comprobado es el amor. Lo cual, cuando tú mezclas pensar positivo, sentirme positivo y actuar en armonía, en unión y con amor, las frecuencias se pueden expandir a niveles que no conocemos. ¿Por qué? Porque esto es una ciencia nueva que viene y apenas está experimentando. pero ustedes pueden ver que la gente que ha actuado de esta manera hoy en día la seguimos oyendo. Además, quiero que se queden con una frase. El diamante se hace a base de presión. En otras palabras, la vida te va a exigir mucho, te va a presionar, te va a exigir, pero depende de nosotros si estas exigencias las vemos de una manera positiva, las sentimos de una manera positiva y las ejecutamos de una manera positiva para poder brillar. Muchas gracias. Gracias.